Amigos, continuamos aquí en Reventón Musical y bueno, tenemos una extraordinaria agrupación, pero antes permítanme presentarles a quien nos acompaña también en la conducción, Selene Jaén. Hola Víctor, muchas gracias, qué bonita presentación, ya me siento como en casa, ¿verdad? Sí, no, estás en casa. Yo sé que sí, gracias a todos los televidentes que nos acompañan esta tarde aquí en su programa Reventón Musical, como ya lo dijiste, tú tenemos una eminencia de la música tropical, ellos son... ¡Sonora Tropicana! Eso, muy bien. Con la dirección de Saturnino García. Sí, a nuestro querido amigo Saturnino, un fuerte abrazo, un saludo. Y bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo pinta el año? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues como hemos estado, con mucho trabajo, felices y de verdad encantados de estar trabajando por toda la República. ¿Dónde andamos? Pues trabajando, ya lo reitero, por toda la República. Andamos en Papantla, andamos en Guadalajara, en Estado de México, en Cancún, en Saltillo. Bueno, de verdad que andamos trabajando, pero sí a las mil, a las mil. Vamos a conocer a los de la agrupación. ¿Qué se parece si los presentan? Empezamos por acá. Ricardo Romero, tecladista de Sonora Tropicana. Bueno, pues yo ya había hablado con antelación, pero yo soy Gaby, una de las voces de Sonora Tropicana. Hola, ¿qué tal? Salvador, también una de las voces de Sonora Tropicana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aide, también una de las voces de Sonora Tropicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César López, una de las voces de Sonora Tropicana. Aide, cuéntanos qué se siente, que su música sea ya como un himno para todas las fiestas o para todos los lugares donde se presentan. ¿Qué se siente? Pues imagínate. Tenemos esa gran fortuna de escucharnos en todos lados. Realmente no hay lugar donde no se escuche algún tema de nosotros, de la Sonora Tropicana, y que todo el mundo se ponga a bailar. Así que imagínate. No, eso me consta, eso me consta, porque escucho qué bello y me pongo a bailar. Y todo el mundo empieza a bailar. Muchísimos éxitos, discos de oro, platino, etcétera, etcétera. Así es, en la trayectoria de Sonora Tropicana, que ya vamos sobre el año 26, ya estos son demasiados éxitos. Demasiados éxitos que la gente, gracias a ustedes los medios de comunicación y a la gente, que nos ha ayudado de esta manera, nos ha apoyado siempre. Fíjate, este punto en el que comentas, la gente es la que se encarga de decidir quién sí y quién no. Porque de repente surgen por ahí, vamos a llamarle, ¿cómo les podemos llamar? Clones. Clones. Clones de algunas agrupaciones y eso genera en la actualidad muchos problemas legales, ¿no? Exactamente, haciendo hincapié a lo que estás diciendo, aquí tenemos todos los certificados de que Sonora Tropicana, Sonora hablando del género tropical, lo que es Sonora, Sonora Santanera, Sonora. Pero, Tropicana es Tropicana, o sea, no hay más, no hay más más que Sonora Tropicana. Eso es importante para todos los amigos que los contactan, que los llaman, pues saben que es la Sonora Tropicana la que van a... Sí, es la única y original, no hay otra. Sí, ahí tenemos nuestras redes sociales que es www.sonoratropicana.com.mx, en Facebook Sonora Tropicana, el Twitter arroba es Tropicana, ahí están las contrataciones directas, teléfonos, transmisiones en vivo, donde nos vamos a presentar y las giras que tenemos en todo el país y pues por todos lados, ¿no? Perfecto, Vic. Así es que ya saben amigos dónde contratar, las redes, todo para la Sonora Tropicana. Es la única. Es la única. No hay más. No hay más. ¿Y qué te parece, Celencia y vamos a un musical precisamente? Pero me parece perfecto, vámonos aquí en Reventón Musical con... ¡Sonora Tropicana!